Sí, lo hicimos ante las autoridades correspondientes de la Intendencia Departamental y bueno, la respuesta era consciente, el conocimiento estaba del tema y bueno, lo que se nos respondió es que este año se iba a adquirir nuevos camiones ya por julio, agosto y que bueno, la idea era un poco cambiar el mecanismo de trabajo y poder tener, poder abocarlos al interior. Así que bueno, saludamos esta respuesta y esperamos que en realidad se lleve a cabo y podamos solucionar de una vez por todas. Ojalá que sí, confiamos en las autoridades que va a ser así. Ya hace algún tiempo que viene luchando por el tema barométrica en el interior. ¿Le preocupa que las respuestas no lleguen a la brevedad? Obviamente, obviamente. Y más que preocuparle a uno, le preocupa a los vecinos, ¿no? Como vecinos de barrios que no hay saneamiento y que bueno, se les complica limpiar los pozos, se les complica, ahora hay una propuesta de bueno, de solventar de alguna manera, subsidiar a alguna gente que no puede pagar. Pero bueno, volvió a pasar lo mismo este año en varios lugares y bueno, yo creo que hay que buscar, algunas veces creo que más que buscar tapar pozos o tapar pozos en sentido metafórico, ¿no? Creo que hay que solucionar de fondo la situación, ¿no? Y eso es lo que esperamos de las autoridades. Nosotros acá no estamos para poner palos en el camino, estamos porque obviamente como ediles departamentales, día a día recibimos planteamientos, así como recibimos ideas también. Y planteamos el problema, pero tratamos de solucionarlo. También debemos de ser justos. Cuando planteamos el tema de barométrica en diciembre, aquí en estas mismas cámaras, en enero tuvimos la respuesta, ¿no? Y la barométrica fue al barrio que habíamos planteado. Eso es bueno también, pero queremos una definición, una solución de fondo. ¡Suscríbete al canal!